Artistas que se presentaron en las peñas, en la peña vidriada y allí lograron la posibilidad y la oportunidad de estar el año próximo pasado en este mismo escenario. Hoy regresan, fueron los protagonistas y fueron también quienes presentaron oficialmente en sociedad este Festival Nacional de Doma y Folclor en su vigésima edición. Llevan una historia de ferroviarios, cada uno de ellos acuesta, llevan una historia muy especial que hoy vienen a reflejarla también y por supuesto que su nombre viene de la mano de esa historia que con música, que con poesía viene a dejarle aquí al Festival. Los recibe el Festival, los aplaude toda esa platea, fuerte el aplauso para recibir a Los del Riel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba esa zampita cartera nomás! ¡Arriba! ¡Arriba esa zampita! Pero la distancia me robó el sueño de ser tu dueño Prontiré a buscarse mi calenita de mi querer A la segundita no van a ver esas palmitas ¡Arriba la barriga! ¡Vamos! ¡A la primera noche! ¡Vamos! ¡Arriba esa zampita! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los caminos de este adiós nos enseñan la vertiginidad. Imposible es de borrar un sentimiento escondido. Oh, siempre vivirás en mí. Siempre será mi pasión. Y mis noches no tendrán fin, culpable es mi corazón. Aún siento tu caminar, veo tus sombras en las paredes. Siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente. Siento tu amor ausente, siento tu amor ausente. Siento tu amor ausente. Siento tu amor ausente. Siento tu amor ausente. Por segundo año consecutivo. Y nada, qué poder decir de esta fiesta, de estos 20 años ya que han pasado. La verdad que increíble. Y estar acá hoy, bueno, es un orgullo para nosotros que somos de acá de la ciudad. Y nada, venimos a compartir lo que hacemos. Un poco de folklore y fusión y seguimos tocando. Nos quedan dos temitas más para disfrutar. Así que bueno, agradecer como siempre a la comisión, a Ricardo Sosa por habernos convocado un nuevo año. Y a la gente que trabaja, un fuerte aplauso para el sonido, por favor. Fuerte, que se escuchen. Esta gente que trabaja desde hoy a la mañana temprano. Los vi tapando cuando llovía todo el día. Así que bueno, un fuerte aplauso para ellos. Nos vamos con esta... No nos vamos. Una chacarerita. Negra chacarera, si les parece. Se viene la chacarera, vamos. Eso. De tus dulzones yo sé saborearme y volverme pájaro y andar los montes sintiendo el viento de un viejo caso. Amarga sol. Amarga soledad, que bracharés inmensos de antaño, silencio montará, atardeciendo por mi Santiago. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A tu rompe la paz, con su grito perdido en el tiempo a orillas del río. Cercita de la Villa Loreco, negra chacarera En un poco de ruedos y canto de una magia ancestral Ardiendo en las pilaras y el canto ¡Acompáñanos con la palmita! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Esa! Desnuda la selva, con el calor que a la fiesta aguarda Cuando anda descansa, sintiendo el diablo entre la hojaraza Siete oraciones van, a la reina de la chacarera Patrona del lugar, con devoción te bailan, te rezan Revelación lunar, que el camino ha ido mi regreso Me estremeció el alma, la voz del monstruo Llegó del pecho, negra chacarera El flujo de mis cerdos y canto de una magia ancestral Ardiendo en las pilaras y el canto ¡Qué voces y qué banda! Los del Riel, amigos En esta edición 20 del Festival Nacional de Doma y Folclore ¡Vengan los aplausos para ellos! ¡Vengan los aplausos y los gritos para los del Riel de la Barriga! Tal vez podemos pedir una más, ¿no? ¡Una más! ¡Una más! ¿Cómo va esta segunda presentación? Bien, ¿están disfrutando mucho? A full, estos 15, 20 minutos son únicos Hoy decíamos con los chicos del ballet Este escenario es especial, ¿no? Obviamente que sí Estar pisando acá es un sueño, la verdad Muchas gracias Un poco más de los del Riel, entonces Ahora sí nos despedimos Bueno, no sin antes, con el último tema Fuerte el aplauso En teclado y cordión a piano Gastón Maldonado ¡Que se escuche! Atrás mío Trompeta y bajo Chiqui Cristian Flores Fuerte el aplauso Atrás, al que tapamos siempre en la foto En la batería Fuerte el aplauso para Nico Nicolás Mangieri Primera guitarra, guitarra eléctrica Fuerte el aplauso para Luis Chinela A mi derecha El señor Primera voz Sergio Vane Quien es ahora Alejandro Recabarri Guitarra base, segunda voz Somos los del Riel Muchísimas, muchísimas gracias Por los aplausos Y nos vamos con esto, Chacarerita Será hasta la próxima, gracias Chau, chau Gracias Esta se la dedico a mis hijos que están por allá Gracias Se vienen las palmas, a ver ¡Chacarera! Como el diablo de los bombos traigo un hechizo en el alma En mi voz de cantor la salamanca Como el chantón de mi tierra lloran de amor las vidalas Y el crestín reina el sol de mi guitarra Muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas gracias De un sueño de Pansi del Cichipaco Yo te vi juguetear sobre los calcos La luna quema mi tierra como un temblor de charata Sale el sol y canto, no fiestas diabladas Vamos por la otra Como el tajo entre las ramas llora el puñal de los vientos Un chalá y el cacuy de los lamentos Atardeciendo en la horqueta de un tal abierto el camino Y un paisaje de amor miro a mis hijos A la última nos vamos, muchísimas gracias Muchísimas gracias gente, pero hasta la próxima Un changuito vengo un sueño de Pansi del Cichipaco Yo te vi juguetear sobre los calcos La luna quema mi tierra como un temblor de charata Sale el sol y canto, no fiestas diabladas Como suena esta banda Para la próxima, gracias Muchas gracias gente Los del Riel Muchísimas gracias, fuerte el aplauso Para ellos, hola barrienses Una vez más presentándose en el escenario Horacio Guaraní del Festival Los del Riel ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.